Zacatecas clama auxilio, el gobernador peor evaluado, el de más baja calificación y mayor rechazo de su pueblo. El morenista David Monreal estuvo ayer en Aguascalientes para pedir ayuda, para aprender de la mejor evaluada, de quien aparece en todas las encuestas dentro del top 10, de la panista Tere Jiménez. Y no es casual que lo haya hecho. David Monreal acostumbraba a venir a Aguascalientes a lo que antes se hacía, emborracharse y agarrar la fiesta con el delincuente Martín Orozco Sandoval. Era lo que se ofrecía, era lo que había. Hoy que Zacatecas ven a Aguascalientes a un estado próspero, donde se trabaja por las inversiones, por el empleo, por un blindaje y labores de inteligencia e investigación, por el fortalecimiento de la vigilancia y se abate a los delincuentes, Zacatecas pide ayuda. Quiere saber cómo se ha hecho para lograr ese nivel en apenas seis meses de la nueva administración. Dura labor tendrá David Monreal si quiere que el vecino estado alcance el estatus de Aguascalientes, pero hace bien en pedir consejo a quien no descansa un momento y está demostrando en los hechos cómo se hacen las cosas.